Actualmente la red profesional de LinkedIn, que es propiedad de Microsoft, es la única red social profesional donde las empresas y los profesionales podemos hacer que nos vean. Pero como todo, tiene su técnica, no se usa como el resto de redes, ni tampoco se usa de cualquier manera. Nosotros lo llevamos haciendo desde el año 2007 con mucho éxito. Lo que hacemos básicamente es analizar el perfil de nuestros clientes, de sus clientes, cuál es su propuesta de valor, cuál es en resumen y de manera sintetizada la diferenciación de tu empresa para elaborar un plan estratégico y táctico a la vez. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Después de hacer este pequeño plan de marketing o esta hoja de ruta dentro de la red profesional de LinkedIn, vamos a sentarnos contigo cada semana para empezar a trabajar todo de manera medida, todo lo que es los perfiles de empresa y profesionales que queramos potenciar, establecer una estrategia de contenidos. La red sin contenidos es un coche sin gasolina, quiero decir que tenemos que hacer contenidos adecuados y no los que te gusten a ti, sino los que le gusten a tu cliente, porque vamos a usar técnicas de persuasión. La mejor venta siempre ha sido la persuasiva. Y en venta consultiva ya sabes que se trabaja a largo plazo. Somos expertos en B2B. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 88 en marketing, B2B, B2B, empresa a empresa. Y realmente hay una cosa que es clara. Para tener un contacto, un cliente, normalmente se suele cerrar, no como un e-commerce al primer click, sino al quinto o sexto contacto. Por eso nuestra gestión de empresa de LinkedIn lo que hace es, desde el principio, establecer una ruta y no movernos en el rumbo. Podemos pivotar, por supuesto, si hay cambios, si hay novedades, y establecer contenidos, difundirlos, establecer contactos e ir creciendo. Todo eso se puede medir, no hay trampa ni cartón. Primero un análisis, luego un diagnóstico y luego ese plan de acción que semana a semana nos permite ver con el cliente, con vosotros, si vamos bien o vamos mal, si estamos generando conversaciones y te estamos enviando leads de valor que tienen interés en tu servicio o en tu producto y también o también si posiciona y tenemos tráfico a nuestra web con los contenidos que hemos establecido en la estrategia de contenidos previa. Así, nosotros lo que hacemos es posicionar a las empresas y a los profesionales para que les vean en la red profesional de LinkedIn, que además también posiciona dentro de LinkedIn y fuera, en Google. Esta es la manera con la cual nosotros realmente llevamos con un plazo medio largo a éxito y siempre con resultados garantizados los perfiles de empresa y profesionales que manejamos. De esta manera puedes hacer, si quieres, en vetosbpro.es o en juanjoamengual.es, mi página personal, o hacer clic y tenemos una consultoría inicial donde te explicaremos un poco más pormenorizadamente dónde podemos hacer llegar tus perfiles de LinkedIn en la única red social profesional y cómo hacer que te vean tus clientes, tus potenciales clientes y además que te tengan como un referente en tu sector. Todo ello, además, a través de subvencioneuropea.es, durante este año 22, es prácticamente gratuito, puesto que hay subvenciones europeas para gestionar redes. En nuestro caso, somos agentes digitalizadores y con ello vamos a potenciar tus redes, las vamos a mejorar en un año y seguramente si tienes la idoneidad para ser, para tener esa subvención europea de los fondos Next Generation del kit digital, no, prácticamente no te saldrá pagar absolutamente nada. Posiciona en LinkedIn, posiciona tu empresa, genera leads o prospectos de valor potenciales clientes, haz que te vean y si eres idóneo y tu empresa lo es, tendrás subvención europea para ello. Hasta la próxima, nos vemos dentro.